Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En tu presencia Yo quiero estar Lléname, renuévame Heme aquí Derrama tu poder Y tu majestad Llueve aquí Derrama tu amor Y tu santidad Llueve aquí Santo Espíritu de Dios En tu presencia Yo quiero estar Lléname, renuévame Heme aquí Derrama tu poder Y tu majestad Llueve aquí Derrama tu poder Y tu santidad Llueve aquí Derrama tu poder Y tu majestad Y tu majestad Llueve aquí Derrama tu amor Y tu santidad Y vuelve aquí Y tu santidad Y tu santidad Y tu santidad ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Purificame, límpiame, Señor Sanctificame, pon en mí un nuevo corazón Purificame, límpiame, Señor Sanctificame, derrama tu poder Y tu majestad llueve aquí Derrama tu amor Y tu santidad llueve aquí Derrama tu poder Y tu majestad llueve aquí Derrama tu amor Y tu santidad llueve aquí ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo!